Es buscándose que están esas chichiguas, se quedó la... ¿Se pegaron? Se pegaron, ahí sí es mi gente, se hicieron ahí La de Josué contra la de Menor, ¿qué es lo que es? Ay, Saulo Es un pecado, es... Es un pecado rebaloso, se salvó de esa Vamos a ver si Saulo mete la chichiguadela allá, donde está la de Melin, para ver que lo que es Ay, no depende de la abajo Ay, la bajó de que vio que iba, ahí va la cola Ahí va, la está buscando, la está buscando La está buscando, se pegó, se amarraron, trajete a la Saulo Jálale Ay, mi madre, contraílo, jálale Menor Jálale, traíle para acá, el que la traiga gana Ay, mi madre Ganó a Melin, ay, mi madre ¿Qué ganó a Melin? ¿Qué fue por la cola? La cola vos, polo, tú sabes muy bien que ganó él No te retina a perder Mi gente, que lo que es, dejen su like Compartan el video con sus amigos de Facebook Que es lo que es, suscriban si aún no están suscritos Emelin ya ganó su primera batalla, ¿qué es lo que es? Deja, dejen subele Corre, desenredale y amarre ese hilo Pues tú va para arriba de nuevo Te amarre de la cola ¿Se quedó amarrado, pues? ¿De verdad? Puedes amarlo Fue un nudo que se hizo Y mi madre, miren ahí mi gente Ya Fue un nudo No corta, no corta Ahí está, jale, jale, jale Le voy a romper los pernillos Voy a hacer unos pencuafanillos así Para que se abren No, no, no No, ve que lo que esto hay que perdiste ahora Para que se abra No, para que yo le jale Jale, jale, Melin Se va a caer Ay, mi madre Jale duro, jale No, ella se va a subir Espérate, que la brisa está jodona Es que la brisa cambia Claro Se va por un lado y el pelo Tengo que decir que la mía El tío dio así, mira Se volteó